Preparación antes de dormir 26 de diciembre de 2018 Baal Hasulam Shamati 211 Como si estuviera parado ante un rey Aquel que está sentado en su casa No se asemeja a aquel que está parado ante un rey Esto quiere decir Que la fe tiene que hacerlo sentir a uno Como si estuviera todo el día parado ante el rey De este modo tiene el amor y temor en plenitud Y no debe descansar hasta que alcance este grado de fe Pues ese es el sentido de nuestra vida y nuestros días Y no aceptaremos ninguna recompensa Y la falta de fe debe estar atada a los órganos Hasta que la costumbre se convierta en una segunda naturaleza Al grado que cuando me acuerdo de él Él no me deja dormir Pero todas las cuestiones corporales apagan ese deseo Pues uno puede ver que todo lo que proporcione placer Al obtener el placer Este anula la carencia y el dolor Uno debe cuidarse de cualquier cosa material que reciba Para que ésta no anule su deseo Esto se consigue lamentándose por sí mismo Que a través de este placer Le faltarán las chispas y el poder de los que limo Vasijas De Kedusha Santidad Es decir Las carencias de Kedusha Y a través de la aflicción Uno puede cuidar De no perder los Kelim de Kedusha Y a través de la aflicción